Hola Pica, soy Cristian, nos encontramos en el refugio Ser Fauna, ubicado en Santa Cruz de la Sierra, en los predios de Playland. La misión de Ser Fauna en sí es darle las comodidades a los animales que nos vienen, que nos llegan, animales que han sido víctimas de tráfico, de maltrato. Aquí le damos lo necesario para que ellos puedan estar bien, puedan estar tranquilos y posteriormente poder reinsertarlos en lugares donde ellos puedan acabar su vida en paz. Para ser voluntarios se necesita tener las ganas, tener 15 años, de 15 años hacia arriba, sobre todo las ganas de trabajar y el amor por los animales. Estos animales, por empezar, la mayoría han sido tratados como mascotas, por lo que están acostumbrados al contacto humano. Primero llego y limpio todas las jaulas de los animales, que son especial los mamíferos. Vienen a ser los monos, saimiris, capuchinos, los tejones y los aulladores. Luego bajo para recoger las dietas de los mamíferos y junto a las aves. Luego en las tardes me queda vigilar que no los molesten y que los dejen tranquilos comer y hacer eso todo el día. A veces entro a jugar con ellos cuando los veo muy estresados o les echo agua con la manguera cuando están con calor. Este es un ambiente que construimos entre los voluntarios. Aquí van a venir los capuchinos que están en el grupo de allá. Son una, dos, tres hembras y un macho. Al ambiente le falta primero piso para que no caben y salgan por debajo. Después le falta lo que es la ambientación en sí, que van a ser más troncos. Se le puede dar algunos juegos, columpios, puentes, casitas para que duerman aquí. Y traer una jaula más chiquita que va a ser la jaula de manejo donde vamos a poder tenerlos si es que hay algún problema con ellos. Como por ejemplo, algunas monas no se llevan bien, entonces se las pone en esta jaula de manejo un tiempo hasta que dejen ser tan agresivas con los que están adentro. El refugio se mantiene más que todo por donaciones de los mismos voluntarios. Uno dona siempre que puede, fruta, verdura, traemos para cocinarles aquí. E incluso voluntarios antiguos que eran extranjeros, que han venido solamente por un tiempo, nos donan desde Argentina y de Chile dinero y cosas. Aparte del voluntariado físicamente, podrían colaborarnos donando alimentos. ¿Qué clase de alimentos? Pueden ser fruta, vegetales, carne, así como también cereales, fideos, arroz, trigo, quinoa, ya que la dieta de los animales es muy variada. Cualquier consulta extra pueden contactarnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, Ser Fauna. A los chicos que están todavía en vacaciones, les recomendamos este tipo de voluntariado, si les gustan los animales, si les gustan las ciencias naturales. Chau Pica, nos vemos y les recomiendo que vengan y hagan voluntariado, porque es una experiencia más acumulada en la vida y van a tener más posibilidades de trabajo. Y si van a trabajar en un área rural, esto les va a servir de mucho.